¿Una cábala? Pisar con el pie derecho cuando entro a la cancha. Soy Juan Quintana, tengo 23 años y soy extremo derecho en la luz. ¿Con qué te gusta romper la dieta? Una hamburguesa. ¿El rival más difícil? Peñarol. ¿El mejor consejo que te dé un entrenador? Que confíe en mí y que le dé para adelante. ¿Un jugador que admires? Mbappé. ¿El mejor líder de un vestuario? Tata González. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza cada vez que lográs algo importante en el futuro? Lo primero que se me viene a la cabeza es mi novia, mi familia, que son los que siempre están ahí apoyándome en todo momento.